¿Qué pasó, wey zapata? Señores, nos terminamos el Silent Hill 2 Sacamos el final de María Willy Señores, guapísimo el juego Guapísimo, señores, mejor que el original Y bueno, vamos a ver qué mierdinoticias nos encontramos por aquí Lo primero de todo, señores, se anuncia nuevo evento para Playstation ¿Pero qué dice Pipel? ¿Pero qué dice Pipel? Primero, prepárate, voy a retratarte Cuando dije yo que iban a hacerle todos los juegos de Xbox Playstation Primero, prepárate, voy a retratarte Este vídeo, aunque lo borre, lo tengo guardado En fila india En fila india Pim, pom, pim, pom Señores, y despidiendo De verdad, yo me pregunto Señores, yo me lo pregunto, tío Yo es que vivimos en un mundo de mierda Me lo pregunto Sony debe cerrar Playstation Esta corrupción es insostenible Señores, así es el mundo Así es el mundo Subnormales Que dicen que la tierra es hueca Que la tierra es plana Que las pirámides las construyeron los reptilianos Que los reptilianos no sé cuánto Que las vacunas no sé qué Que los judíos esto y lo otro En serio Esta misma persona que te dice reptilianos Terra hueca Tierra plana El 3G Te dice que Playstation 5 es una mierda Que no vende nada Que es una porquería Y lo dice Supuestamente Apoyando a la peor consola de la historia Las peores consolas de la historia Que le ha hecho Sega No, Sega está en el top 2 Bueno, en el top 3 La peor de todas Microsoft Con su Xbox Que no ha dejado de existir Porque precisamente Pertenecerá a Microsoft Si no, Xbox no existiría Desde la primera consola Desde la primera ya no existiría Pero señores Vivimos en un mundo alternativo Vivimos a este tío El calvo que coge Se pone a hacer vídeo Autoproyectándose Diciendo barbaridades Que las hace él Y que le pasan a él en su vida Señores Vivimos en un mundo alterno Pero que me veo Te ves A 4 gordos De 200 kilos Cachondeándose de una persona Que a lo mejor pesa 80 Y le sobran 5 kilos Pero ese es el mundo que vivimos Pero vamos a ver Pero tú no ves que tú pesas 200 Te estás cachondeando De uno que pesa 80 Porque le sobran 5 Y tú pesas 800 800 libras Hijo de puta Señores Que así es la vida Que así es la vida Que ves gente Que hace cosas bien Y gente que lo hace mal Se ríe O por ejemplo En el tema de la policía Y el tiro Que tú vas preparado Con una ropa adecuada Para practicar ese deporte Que usas protección Míralo Se cree Rambo Se cree Rambo Y ve al tío Con el chándato cutre De cuando tenía De cuando hizo la primera comunión Con el maletín El maletín Donde lleva la pistolilla Un maletín De esos de plástico Que parece Donde te venían los compás El Rambo Y el Rambo No sé cuánto O en una clase De deporte Donde la persona Va equipada Si va a coger Muchos pesos Lleva unos zapatos Con suela Con buena amortiguación O si va a ser Una clase De correr más aeróbica Tipo bodycomba O algo Una zapatilla más ligera Con un pantalón cómodo Me metes pantalón Una persona Que lo hace bien Yo recuerdo En una clase Willy Una clase de bodycomba Que había muchas viejecillas Y entró una muchacha Ahí de unos Casi 40 años La tía estaba fuerte Y todo bien equipada Con su ropa Así en tipo de bodycomba De tipo de MMA La tía haciendo La coreografía A todo perfecta Y una de al lado Mira la puerca Que pente hecha Mira, mira Claro Se toma cosas Para Ignacio Mira, mira Y la tía haciendo La clase de puta madre Willy Este es el mundo De mierda De envidia Y gente Que da la vuelta A las cosas Increíble Increíble señores Bueno Ahora Nos ponemos serios Señores Ante esta noticia Cinco cuerpos Decapitados Con no sé cuánto Cabezas Por todos lados Guerra del narco Y todas esas cosas Señores En México Sin embargo La presidenta La Chimbau Que imita Al Cacas Dice que España Le pide perdón Señores Me voy a arrodillar Ahora Me duele la rodilla Pero bueno señores Aquí me arrodillo Públicamente Beso Simbólicamente Los pies De la Chimbau Del Cacas Y toda esta gente Señores Y pido perdón Esto es culpa Mía Esto es culpa Mía Porque mi antepasado Fueron allí Y fueron muy malos Señores Es culpa mía Pido el nombre Mío Mi nombre De todos los españoles Del rey de España Del anterior rey Y de todo el mundo Señores Pido perdón De rodillas Todos los días Me lo recordé Y os pediré perdón Estoy aquí guardando Un Ya recolectado un poquito Señores Ya tengo unos cuantos Gramos de oro Porque Voy a ver si hago un Voy a poner como Un Crowdfunding Para que me paguen Un viaje para México Porque estoy Recolectando oro Y voy a llevarlo Todavía me falta Un viaje a Moscú Para recuperar un poco Del oro de Moscú Señores Y los voy a llevar Y se los voy a llevar Al Cacas Y se los voy a poner los pies Le voy a besar los pies Al Cacas Y a la Cacas A la marioneta Del Cacas Señores Que pido perdón Lo siento mucho El manitas de cerdo ¿Cómo le dicen? ¡Qué raro! Salió la PC5 Pro Sin lector Y sin peana Y por lo que Se existen Pocas unidades Para reservar Y el stock Siga disponible En muchas tiendas Parece ser Que no quieren Que no la quieren Por lo que vale Con la PC5 La reserva Volaron en 5 minutos Yo ¿Cómo puedo explicar esto Sin que YouTube Me censurase? Pedazo de hijo De la grandísima chingada Vamos a ver O sea Un pecerdo Un Pecerdo Que compra Piezas Rotas En el mercado De segunda mano Como tarjetas Gráficas Rotas Y coge Un papel De aluminio Un papel Albal En España Se lo pone A la tarjeta gráfica Con un cuadradito En medio Para meterla En el horno Y hacerle Un rebaling En el horno Un tío Que mercadea Con piezas Rotas Para montar PCs de mierda Que vaya a hablar De precio Y de dinero Bueno Que Sony Te venda La consola Como ya Mucha gente Pedía Con el lector Aparte Para que no quiera No tenga que pagarlo Que eso yo lo veo genial Mientras que haya Stock Yo ya tengo mi lector Comprado Y mi consola Reservada O sea En PC En PC Que te tienes que comprar Con muchas tarjetas gráficas Hasta los cables De alimentación Hay Tarjetas gráficas En PC Que hasta tienes que Comprarle los cables De alimentación Porque no te la trae Porque son de gama Ultra baja Chinosa Plasticosa De mierda Y si le ponen El cable que te trae Se quema Te va a venir Porque te vende Sony El lector aparte Y se ha ido a buscar Packs Con juego obligatorio Pero el pedazo de carne Porque es que no es otra cosa El pedazo de carne Se calla Se calla la puta boca Se calla La puta boca O sea Sony ha cogido Y ha hecho Stock De sobra De la consola Para que no haya Especulaciones Con todo lo que se quejaron Y se quejan Es que no hay PS5 Gente pagando Por la PS5 Mil euros Porque no me hicieron Caso a mi Y no la reservaron No me hicieron Caso no la reservaron Mil euros Se pagaban Se pegaban Por tener la PS5 Sony hace más Stock Montones de gente Que quería la PS5 Sin lector Porque no compra Juego en físico Ahora Sony Te vende la consola También Para con el lector aparte Para no tener que pagar 100 euros de más Para que no lo que vaya a usar Lo más vendido De Amazon PS5 Pro En Estados Unidos En Reino Unido En Alemania En Italia En Japón En Francia En España PS5 Pro Es la consola Más vendida En Amazon Y en varios países Y su demanda Se dispara En España Pero el cerdo Hermanitas de cerdo Te viene enseñando Que hay packs De PS5 Pro Con juegos Él es El experto En marketing El pedazo El tío Que se compró Una PS5 rota Y hacía Se compra PS5 rotas Que técnicos No han podido Arreglar Y él se la compra Y se queja Porque no funcionaba Y se queja Porque no le funcionaba Mira yo Mira que Gente mierdoza Con el mundo Del tema del PC Que se creen Lo que no son Mira que hay Desgraciados Por ello El mundo El mundo Del PC Pero Vea este tío Comprando Un servidor Chino De segunda mano O sea O sea Para montar Un PC Con En vez de un procesador Un servidor Chino Un procesador De esos que lleva De los servidores Chino Con 10.000 10.000 Millones De trillones De hora De uso Y te recomendaba Un Xenon De esos que lo Comprara Tío Y yo Tarjeta gráfica Rota Y tarjeta gráfica Rota Mierdoza Asquerosa Putrefacta De mierda Pero Putridas Pero putridas Y te decía Que te lo comprara Y decía Que te lo comprara Increíble Tío El puto cerdo Y yo Manita de cerdo Manita de cerdo Señores Pero Lo que iba a hacer Lo peor de todo Lo peor de todo Te coge el tío Y te dice Que te compraras Por supuesto Un SSD Que te lo comprara De 50 De 250 gigas O Como mucho O 65 gigas De estos De los baratos Que había Y para ahorrar Dinero El disipador Es que es triste Señores Pero es cierto Te decía Que buscara Un trozo De aluminio De una Viga de aluminio Que tú Sabes Donde lo sacas Que encontraras Una Una máquina De discos De cortar Una radial Y que cortara El trozo De aluminio Y se lo pegara Al SSD Cutre De 250 gigas O 65 gigas Para instalar El sistema operativo Porque tampoco Vas a jugar Con eso Lo querían Nada más Para el sistema operativo Con un Xenon Con una tarjeta gráfica 1060 O 1070 Rota Para que le hiciera Revali Metiéndola en el horno Eso es los PC Que montaba Nuestro amigo El gran informático El gran informático Imaginaos El tipo de escoria De gente Que sigue a ese tío Estos son los que te dan Lecciones Con el PC Señores No me enrolla más Porque Y nada señores Le he dicho Que pido perdón Aquí mira Pido perdón En nombre de España Del rey De los anteriores reyes De los virreyes De todo el mundo Venga un besito Besitos para África ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!